Hola, bienvenidos a Breves Estaciones, un encuentro entre ustedes, nosotros y el cortometraje cubano. Nuevamente regresa a nuestro programa el destacado realizador Juan Carlos Travieso Fajardo. Esta vez tendremos la oportunidad de apreciar su documental Ojos del Volcán y fragmentos de Al Borde de la Vida y A Pesar de Todo. Los tres abordan problemáticas sociopolíticas de América Latina. Yo quiero ser periodista porque me parece una profesión muy creativa. Puedo expresar lo que pienso a través de la escritura. Puedo conocer a personas y lugares muy interesantes. Y a través del periodismo yo quisiera ayudar a las personas, darles consejos y que logren ser mejores personas y que se pueda lograr, no sé, mejorar el mundo o algo más pequeño. Parecería que fue ayer. Oh, fue terrible. Pensábamos que iba a ser un día, dos días, quizás una semana y volvíamos, pero no fue así. La colaboración médica de Cuba en Venezuela ha sido motivo de inspiración para muchos realizadores que han mostrado diversas historias de compromiso, amor y entrega, muestras de la solidaridad con el país hermano. Este es el caso del documental Al Borde de la Vida. Al Borde de la Vida es un documental que grabamos en el año 2013 en Venezuela y que dio seguimiento a pacientes que formaron parte del convenio de salud entre Cuba y Venezuela. Es una producción del ICAI con la Villa del Cine, que es su homólogo en Venezuela y que, bueno, dos equipos de producción se integraron para realizar este documental en el que estuvimos dándole seguimiento a la vida de esos pacientes durante aproximadamente seis meses. en ese tiempo, pues, pudimos contratar y conocer qué pasaba con cada uno de ellos, qué pasaba con la vida, que tenía un momento de alto riesgo para cada uno de esos pacientes y, bueno, todos los tratamientos médicos, todos los pesares y los bregares de cada una de esas personas por la vida al final, sabiendo que estaban en un momento límite de sus vidas. Este fue un documental que nos trajo muchas alegrías y que fue estrenado en Venezuela, en la Cinemateca de Venezuela y también en la Cinemateca de Cuba y formó, además, parte del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, donde, para suerte nuestra, obtuvo también un reconocimiento entre los premios colaterales. Me vas a levantar el piecito derecho primero a Nelly y después el izquierdo, el piecito derecho primero arriba, correcto, bájalo, después el izquierdo. Se ha perfilado nuestro trabajo porque nuestra responsabilidad es que cuando llegue el venezolano aquí, seguirlo en el sentido de brindarle todas las posibilidades hasta que vaya, garantizarle su salud, su confort, su atención, donde quiera que esté. ¿Cómo andas? No, no me he detallado. Yo estoy de regreso. Ya me voy de regreso. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y cómo le pasó aquí? Bien. ¿Sí, me lo trataron bien? Muy bien. Ah, bueno. ¿Y a usted cómo le trataron? De lo mejor. ¿Sí? Mire, vengo como una uva. Sí. Me fui así caminando así y mire, ahora estoy caminando. ¡Derechita, eh! ¡Derechita! Lo ideal, lo que queremos todo es que el paciente cuando venga a Cuba resuelva su problema de salud o alivie su problema de salud y el seguimiento se haga en Venezuela con Barrio Dentro. O sea, nosotros tenemos médicos cubanos allá por la misión médica cubana. La misión Barrio Dentro es que deben darle seguimiento al paciente. ¿Qué es lo que sucede? Que hay muchos pacientes que su problema de salud debe evaluarlo a un especialista. Según no sé, te pongo un ejemplo, un caso de ortopedia, un médico de barrio adentro no es ortopédico y tiene conocimientos básicos de ortopedia pero no conocimientos específicos. Entonces, ese paciente debe retornar a Cuba. El bloqueo de los Estados Unidos a Cuba se hace evidente en el documental A Pesar de Todo que realizó nuestro invitado en el 2013 en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Eli Caic. La otra propuesta de la que también sería bueno hablar es este documental que se llama A Pesar de Todo. A Pesar de Todo es un acercamiento a la vida de seis niñas, adolescentes cubanas marcadas por su vocación por el arte en distintas esferas, en distintas ramas pero que a la vez estaban sentenciadas a sus vidas por el bloqueo. El bloqueo a Cuba del cual padecemos y el cual sufrimos todos los días. Y bueno, esas niñas eran con sus vidas y con sus sueños, con sus aspiraciones artísticas pues protagonistas también de ese dolor, de ese suplicio que significa tener que reinventarse la vida todos los días. y este documental pues recoge de algún modo esas peripecias por las que pasan estas niñas, adolescentes cubanas para vencer los obstáculos que el bloqueo les dejó en sus vidas. Yo quiero ser periodista porque me parece una profesión muy creativa. Puedo expresar lo que pienso a través de la escritura, puedo conocer a personas y lugares muy interesantes. Y a través del periodismo yo quisiera ayudar a las personas, darles consejos y que logren ser mejores personas y que se pueda lograr, no sé, mejorar el mundo o algo más pequeño. Me gusta inventar historias porque así me entretengo. Y no sé, yo soy muy fantasiosa y así creo un mundo maravilloso donde todo se puede. Y no sé, con personajes también, por ejemplo, como los elfos, me gustan también mucho las brujas. No siempre son brujas malas, ni hay brujas buenas. Me gustan las hadas, sí, por ejemplo. Yo digo que en la tierra las hadas son como las mariposas. Y a veces he hecho algunos cuentos sobre mariposas. Esta escuela es maravillosa. Es como un mundo en el que nos enseñan y nos preparan para nuestra vida futura, para que no le tengamos miedo a la vida y seamos fuertes y logremos lo que queramos. Ojos del volcán Ojos del volcán fue un documental grabado en el año 2019 en Ecuador, específicamente en las riberas del volcán Tunguragua, en la provincia Tunguragua, en un pueblo que se llama Baños de Aguas Santa, un lugar prodigioso con una tradición de aguas medicinales. Y que, bueno, en el año 1999, ante la amenaza de un volcán a punto de tener erupción, pues fueron evacuados de una forma no ordenada y poco respetuosa con la tradición y con los habitantes de ese lugar. Al verse ellos fuera de su tierra, fuera de su espacio, sin ninguna garantía prácticamente, pues empezaron a reclamar el que querían volver a su lugar de origen, que querían estar nuevamente allí, al lado del volcán, aún cuando corrieran riesgos sus vidas, pero seguros de lo que les pertenecía, de lo que tenían, de lo que hasta ese momento habían podido obtener. Ellos volvieron. Eso provocó enfrentamientos con las fuerzas armadas que custodiaban supuestamente la ciudad. Y, bueno, este documental recoge los testimonios de esos protagonistas de retorno a Baños de Aguas Santa, 20 años después, cuando ellos recuentan entonces lo sucedido, y de alguna manera analizan las consecuencias, analizan cuáles fueron las causas verdaderas de lo que pasó en Baños de Aguas Santa. Este documental, entonces, recoge esos momentos y esos testimonios que nos acercan a un paisaje triste de la vida en el Ecuador. Aquí, desde Baños para todos los baneños en todos los rincones de la patria. Nosotros estamos transmitiendo desde la voz de santuario, desde Baños para Baños a todos nuestros compañeros, amigos y todos aquellos que nos escuchen. Ya saben que es mejor un minuto en Baños que Mil en París. Todos los caminos conducen a Roma. Ahí está, pues. Este también es el camino hacia Baños. Bienvenidos. Tú sabes por dónde llegar. Por San Francisco, San Martín, Sauces. Ten la bondad. Los Chaquiñanes, la Taravita. Tú eres del baneño. Tú sabes por dónde llegar. La mamá Tunguragua. Nosotros, como hijos de Baños, no podemos dejarla sola. Estamos acá, frente a ella, cuidándole. Está un poco enferma, pero estamosle cuidando. Ella nos protege también. No nos ha hecho daño a nadie. Ya saben los senderos. Y aquí una cancioncita para ustedes. Qué envidia me tienen a mí. Eso es. Porque yo soy de acá de Baños y ustedes también. Bienvenidos. Vengan, vengan, vengan. Aquí les esperamos. Veinte años han pasado y parecería que fue ayer. Oh, fue terrible. Pensábamos que iba a ser un día, dos días, quizás una semana y volvíamos, pero no fue así. Tremendo cañonazo. Este fue bien grande en el comentario. Bueno, de acá se puede observar un cañonazo bastante importante, que todavía la onda acústica no puede llegar por allá. Pero en todo caso de aquí le podemos observar totalmente este cañonazo. Pues él es Joaquín. Yo tengo que saber el porqué de las cosas y me dediqué a investigar. Un día domingo 17 de octubre de 1999, llegamos a saber que el Tungurahua iba a erupcionar. Pero nosotros legítimamente, como no sabíamos, no entendíamos qué es lo que iba a pasar. Cuando las autoridades vinieron y sacaron a todo el pueblo de Baños. Las autoridades insensibles de aquel entonces vaticinaban escenarios apocalípticos. A partir de esta mañana es obligatoria. Todas las personas tienen que salir. Y claro, ahí nos dimos cuenta, bueno, que ante un pronunciamiento de la primera autoridad del país, te parecía que era una verdad ineludible. Y esos momentos fueron muy especiales, porque tuvimos que salir todos, todo el pueblo, la locura de la gente yéndose en camionetas con sus propiedades. Nosotros despidiéndonos de los vecinos, viendo como unos vecinos llegaban hasta en animales cargados sus pertenencias para irse hacia las montañas. Nos decía prácticamente que Baños iba a ser borrado de la faz de la tierra por acción del Tungurahua. La primera noche de evacuación estuvimos en mi casa 35 personas en un departamento de tres dormitorios. Estábamos toda la familia reunida, pero por supuesto, con una tristeza profunda. Baños era desolado. Soldados, perros y gastos, y nada más. Las ayudas que se empezaron a recibir ya escaseaban. La gente que estaba ubicada en los albergues ya no tenía la misma ayuda de antes. El gobierno no ayudó el 100%, no se preocupó de que los baneños, sino cómodamente, pero por lo menos que se reciba una ayuda en condiciones que un ser humano puede hacerlo. Los baneños andábamos como judíos errantes. Y la gente que vivíamos aquí en esta área no fuimos obligados a evacuar, porque estamos al lado norte y aquí abajo está la ribera del río Pastaza. Por lo tanto, Pastaza es acá, según los técnicos, estamos en área de seguridad. Ese fue un argumento que hizo que la gente de acá no fuéramos igual desalojados como yo con la gente que vive en la urbe. Mi gran amigo Geo me dice, Mario, ¿qué vas a hacer? Digo, nada, no tengo a dónde irme. En esa época mis hijos estudiaban en Ambato. Dice, vamos, yo me voy a las antenas para ver el volcán. Yo también digo, chévere, digo, vamos. Pensábamos que era dos, tres días, ocho días máximo. La gente empezó a subir, a subir, hasta que hicimos un buen grupo. Después de estar casi una semana, más o menos, surge, ¿cómo le vamos a llamar? Porque ya éramos más de 50 personas. En fin de semana estaban cientos de personas. De ahí le pusimos la alternativa, como estábamos mirando aquí, le pusimos ojos del volcán. El trabajo que nosotros hicimos es de saber que Baños y el volcán estaban en un proceso eructivo, pero no hacía daño dentro de la ciudad. Nos sentimos que a Baños nos utilizaron. A Baños nos tomaron como un conejilio para que el gobierno se mantenga en el poder. El Ecuador entero en ese entonces estaba atravesando esta gravísima crisis que nos llevó prácticamente a la debacle de la economía del país. La culpa fue la quiebra de los bancos. Y Baños sufrió, los Baños sufrimos un doble golpe, un doble impacto, como yo suelo decir, un doble garrotazo, porque nos convirtieron en mendigos de hoy para mañana. Voy a contarles la tragedia de mi pueblo. Baños bonito, que se encuentre Tunguragua. Voy por mandato, que el cielo lo ha mandado. Qué tristeza la gente, sus casas han dejado. Los rumores alarmistas decían que Baños iba a desaparecer, que iba a quedar cubierto de lava y que ya no iba a haber nada. El ministro Peña en ese entonces nos llamó a los dueños de los hoteles principales, nos dijo, ustedes han ayudado a que Baños crezca. Queremos apoyarles y el presupuesto es un millón de dólares por empresa para que ustedes hagan una ciudad satélite, que hagan otro Baños. Porque lo que pasó en 1999, respecto a la actividad del volcán como tal, a lo que pasó en el 2006 y en el 2008, donde sí, donde sí los baneños les presentamos una verdadera erupción del Tunguragua, no hay punto de comparación. Y entonces no necesitamos decretos, no necesitamos que los militares vengan con armas y nos saquen, nos desalojen, como pasó en el 99. Por eso no hemos de dejar de pensar a algunos ciudadanos que como que ahí hubo una especie de manipulación de la emergencia de parte de las autoridades que lo manejaban. Pero, por otro lado, la gente de Baños no quería ceder, no querían salir de baños. Empezaron a volver, aunque sea prohibido, ¿no? Pero se venían por la noche, se venían con linternas, de todas las formas no estaban dispuestos. Dijeron, no, no vamos a dejar baños, volvemos porque volvemos. Entonces, claro, se topaban con barreras en la vía principal, en el Puyo especialmente, se topaban con barreras, pero entonces ahí se decía, ustedes son de Baños, ustedes conocen las trochas, conocen los senderos, vengan por ahí. Desde Baños para Baños, tú conoces, este es el camino que conduce a Baños, todos los caminos conducen a Roma, ahí está pues, este también es el camino hacia Baños. Yo no sé ni cómo, de dónde sacamos tantas fuerzas, pero logramos llegar a Baños. Y entramos por laderas, por ríos, por quebradas, por montañas, entramos a la fuerza, burlando a los militares, venciendo las bombas, las balas, con las únicas armas, la Virgen de Agua Santa y los machetes, no teníamos más. ¡Fuerza Baños! ¡Fuerza Baños! ¿Se acuerdan del machete? ¡Claro! No es factible el ingreso a la ciudad de Baños. ¡La provincia ya no aguanta más! Nosotros cuando llegamos de la ciudad de Ambato, veníamos y había un piquete de soldados que no nos permitían ingresar a la ciudad de Baños. Espéreme. Solo apaguele, solo apaguele. ¿Pero por qué no nos deja grabar? Y al final no nos dejaron ingresar, por lo cual tuvimos que tomar caminos alternos para poder ingresar. Afortunadamente tenemos las imágenes para contar esta lucha social que se dio por reivindicación de ellos, por su lucha por regresar a su tierra. Por más lejos que te encuentres, a Baños querrás volver, a Baños tierra del sueño, cuna de amor y placer. Por tus montes, por tus valles, por ti bonita mujer. Por tu santuario bendito, en paz Dios yo moriré. Si no nos respetan ellos, tampoco nosotros les vamos a respetar en ningún momento. Mandaron bombas sin miedo. Nosotros no hemos estado ofendiendo, sino simplemente con la boca diciendo que bajen, palabras que bajen de ahí. Eso fue todo, y me dieron con la bomba en la cara. Nosotros pedíamos que al gobernador venga a arreglar el problema, pero nunca vino, nunca vino. Esta cosa yo que estuviera aquí, señor gobernador, porque con esto les rompo, les rompo. ¿Por qué no dejas todo en la casa para vivir, señor Pato? ¿De qué puedo vivir? Yo tenía negocio en Baños, no tengo ahora nada. Ahora estoy en la vereda, en las calles. Me da esta vergüenza de andar. La mamá Tungurahua, nosotros como hijos de Baños no podemos dejarla sola. Estamos acá, frente a ella, cuidándole. Está un poco enferma, pero estamos le cuidando. Ella nos protege también. Pensábamos que el regresar a casa y vivir con el evento, y mirar el evento todo el tiempo, y estar mirando, era parte de nuestra seguridad. Música Ese peligro que en un primer momento se decía, lo asimilaron como amigo al volcán Tungurahua. Y prueba de ello es que el boom, el crecimiento también en el área turística, sobre todo de Baños de Agua Santa, fue y ha estado ligado en estos últimos años también al proceso eructivo del volcán Tungurahua. Y nos ayudó a que volvamos a crecer. Si un día me voy de ti, oh, pedacito de cielo, mis recuerdos dejaré. En baños que tanto quiero, otro sol me abrigará. Otra luz, otras estrellas, y extrañando yo estaré, a mi ciudad que es tan bella. Y extrañando yo estaré, a mi ciudad que es tan bella. Cada baño tiene una historia que contar. Y baño, les invito a esto, hay que contarle al mundo. Porque somos una ciudad reliciente, que salimos de ahí, donde nos pisotearon. Por más lejos que te encuentres, a baños querrás volver. A baños quiero el sueño, cuna de amor y placer. Por tus montes, por tus valles, por ti bonita mujer. Por tu santuario bendito, en baños yo moriré. Por más lejos que te encuentres, a baños querrás volver. A baños, tierra del sueño, cuna de amor y placer. Por tus montes, por tus valles, por ti bonita mujer. Por tu santuario bendito, en baños yo moriré. Hemos llegado al final del encuentro de hoy. Agradecemos a Juan Carlos Travieso Fajardo por su presencia. A ustedes les damos las gracias por preferirnos. Pero eso sí, recuerde siempre, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Chao. LIECE Puisel Interpreter validated Like 2015 POD